Tenemos información en vivo porque continuamos con nuestra campaña. Los peruanos sí podemos mejorar el tránsito. Ahí tenemos ya Alonso Hernández. Por favor, cuéntanos el contexto de lo que estamos viendo en imágenes. ¿Cómo estás? Adelante contigo. Muy buenos días, Saury. Efectivamente, en estos momentos estamos observando en pantalla la intervención de este transporte público de Salaverri Express. ¿Por qué? Bueno, ha volteado la mano izquierda cuando circulaba ese transporte público, ¿no? Y está siendo en estos momentos, siendo intervenido por la Policía Nacional. Caballero, ¿usted es consciente de que está perdiendo el tiempo de sus pasajeros? Por acá, por acá es la ruta. Siempre la ruta es por acá. La ruta es por acá. Pero hay un letrero que ahí señala una señalización que indica que está prohibido voltear a la izquierda. Sí, está bien, pero es la ruta por acá. Siempre es nuestra ruta. Esta es la ruta que siempre utilizamos. Es nuestra ruta. Es una costumbre, mala costumbre en todo caso, caballero. Pero ahí está ya la señalización correspondiente. Le van a hacer una multa en todo caso, en estos momentos. ¿Una reflexión que tiene que hacer usted en este momento? Sí, pero como le digo, es nuestra ruta. Siempre es nuestra ruta por acá. Es nuestra ruta. ¿Cuál está mal el permiso de la ruta que le dan a ustedes? Porque usted indica que está permitido cuando realmente no. Bueno, como le digo, es nuestra ruta por acá. Es nuestra ruta. Caballero, ¿qué multa le están aplicando en estos momentos al caballero? Sí, se le está aplicando una G57. No respetar las señales que le rigen el tránsito vehicular. Ahorita el señor se le está indicando también qué infracción está cometiendo. Por más que se le ha indicado que continúe su ruta, usted voltea hacia la izquierda. Hay una señalización que prohíbe. Bueno, aquí el conductor de esta unidad vehicular de transporte público sigue sin reconocer, Auri, que ha cometido una falta y se excusa, indicando que, bueno, que es su ruta y que es una costumbre. Lo que más preocupa es que los mismos pasajeros en estos momentos se están viendo perjudicados. Vamos a subir para conversar con ellos también porque obviamente se están dirigiendo a su centro de estudios, trabajo y eso le perjudica. Muy buenos días. Me imagino que está perdiendo tiempo aquí después de intervención. Estamos preocupados porque tenemos que llegar al trabajo, ¿no? Y es hora. Y si va a poner algo, debe ponerlo más rápido o ver qué es la solución, ¿no? Claro, pero el caballero infringió una normativa de tránsito porque ha volteado a la izquierda. Y ha volteado al otro lado, ¿no? Y eso es lo que le ha hecho el policía, que siga de frente, pero no hizo caso y se metió para este lado. Eso es lo que sucedió. Bueno, sabemos por lo menos aquí una docena de personas, Auri, que se están viendo perjudicadas porque van a llegar tarde a su centro de estudios, centro de trabajo por esta intervención, por no infringir, ¿no? Por infringir las normativas de tránsito. Y nosotros vamos a continuar nuestro recorrido, ¿no? Para mostrarles a todos nuestros televidentes, el panorama de los ciudadanos de junio. Cuando está prohibido hacerlo en una intersección, ¿no? Porque genera caos vehicular. Pero igual vamos a continuar. Hay una intervención en estos momentos también de un joven, de un caballero, porque tiene el casco en el brazo. Auri tiene el casco. Imagínense, en vez de colocárselo en la cabeza, donde le va a ser mucho más útil, tiene su casco de seguridad, pero no lo tenía colocado en la cabeza. Exacto. Lo que pasa es que yo ahorita tengo una exposición y cuando yo expongo, obviamente te despeina el casco. O sea, yo salgo mojado de mi casa. Entonces, simplemente iba a entrar acá ahorita a la universidad y pucha, me pasa eso. Yo siempre paso con casco y justo hoy día que tengo exposición, me agarra la policía. Así es, o sea, las circunstancias, pero estoy consciente que debería haber utilizado el casco. Yo sé que estoy en falta, pero o sea, de todas las veces que siempre he pasado con casco, nunca me han parado y hoy día que tengo exposición, me paran. Me indicaba que usted porque estaba con el cabello mojado no quería... Claro, o sea, te peina así, o sea, te aplasta... No sé si has usado moto, pero de repente sí me entiendes y pucha, ya fue pues. Trato de entenderte, caballero, pero también hay que ser conscientes de que tu vida es mucho más importante que tu look, por decirlo de alguna forma. No, sí, o sea, es toda la razón, ¿no? Yo sé que estoy en falta y caballero nada más. ¿Qué opinas de esta campaña que está realizando la Policía Nacional, conjunto con Sol TV, para mejorar el tránsito? Ah, ya, o sea, que nos fregaron. Sí, la verdad que sí, está, lo veo correcto. Sí, lo veo bien, porque en sí hay gente que tal vez tiene más infracciones que yo, ¿no? Pero ya, ya, ya me quedo de elección, ya. De hecho, ya te van a aplicar una multa, obviamente vas a tener que cancelar esta multa. ¿Cuánto es la multa? 352 soles. Será que peguen su moto, ¿verdad? A ver, ahí está, va a firmar en estos momentos el caballero. El caballero universitario viene, ¿no?, a su casa de estudios. Aparte de perder tiempo, Auri, va a perder dinero porque va a tener que cancelar una multa. Y realmente por algo quizás que se puede evitar, porque el caballero tiene su casco de seguridad, ¿no? Y lo tiene en el brazo. Cuando debería estar colocado en su cabeza, porque ahí le va a ser mucho más útil. Aquí vemos otros dos personas. El conductor de la unidad vehicular está siendo intervenido. Caballero, ¿qué pasó el día de hoy? ¿Se olvidó el casco? No, sí, solo que le encontraba a mi madre en el camino y no lo voy a hacer caminar, pues. Sé que estoy en responsabilidad, pero como sabe todo, hijo apoya a su madre y le dice jalar a su trabajo. ¿Ahora tiene un casco? Sí, por eso. Y estoy saliendo a mi trabajo ahorita y no lo quería dejar caminar y está en la esquina nada más sacándole. ¿Va a evaluar, me imagino, la posibilidad de comprarse otro casco? Porque le va a salir más barato que la multa. No, sí tengo casco. El problema es que mi madre la ha encontrado por el camino y la estoy jalando. Por eso le he pasado el casco a ella mejor. ¿Es consciente de que hay una falta y que tiene que asumirlo como tal? Sí, estoy consciente de la falta y tengo que ser responsable de acuerdo a lo que amerita lo que es la papeleta. ¿Qué opina esta campaña de Sol TV con la Policía Nacional que busca mejorar el tránsito y, bueno, la convivencia? Referente a la seguridad estadial, está perfecto porque mayormente algunos motociclistas, tanto piratas como los que usan reglamento, no sean actos a las referencias y las consecuencias que se puede causar, tanto el no uso de los intermitentes o lo que son las cascos de una manera más protegida. Perfecto, caballero. Gracias. Bueno, aquí hay un caballero que es consciente, ¿no? Que ha cometido una falta. Son circunstancias que pasan, ¿no? Encontró a su mamá por el camino, indica, y que le está llevando, ¿no? Hacia su destino. Tenemos otro caballero también aquí en estos momentos que está siendo intervenido, ¿no? Y, bueno, el panorama con respecto a los cascos es muy común, muy recurrente. Auri, durante todos estos días que hemos estado en este punto, nos indicó el capitán Cabrejo que por lo menos el 70, 80% de las motos que transitan por nuestra ciudad no tienen casco, el conductor o el copiloto. Es una cifra preocupante realmente porque los accidentes en moto suelen ser muy trágicos y un casco de seguridad puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Vemos que también el transporte público ya comienza a tomar conciencia y, bueno, la presencia policial también ayuda, ya comienzan a cerrar sus puertas, ¿no? Cuando es habitual ver en nuestra ciudad que los carros, los vehículos de transporte públicos transitan, circulan con la puerta abierta. Esta es la información, el panorama que tenemos a esta hora de la mañana desde la intersección de Juan Pablo II con la Avenida Jesús de Nazaret, 7 y 22 de la mañana. Vamos contigo, Auri, Estudios Centrales, Somos Sol TV, siempre primeros en Información Regional. Listo, Alonso, muchísimas gracias por esta información. Bueno, tal cual tú lo has mencionado, ¿no? Lamentablemente, pues, ver este tema de que muchos conductores de motocicletas no usan los cascos recurrentes, sin embargo, esperemos, pues, que con esta campaña de los peruanos, si podemos mejorar el tránsito, se pueda mejorar esta situación y otro tipo de infracciones que también son recurrentes en conductores. Nos tenemos que ir a una breve pausa comercial, regresamos con más información.